Te quiero decir las cosas no es verdad Porque quiero ver tu alabar Porque yo siento que aún no eres el mío Porque me enteras las ganas Te quiero decir las hermosas y de cara En mi vida no está allá Porque me gusta la hermosa y de vida mía Y no quiero ver nada ya Te quiero decir las hermosas y de verdad Te quiero decir las hermosas y de pronto descubrimos que la piel Te quiero decir las hermosas y de verdad ¡Gracias! Amor, emoción Yo en la fiesta, payador Yo en la fiesta, payador Yo en la fiesta, payador Como la música y el amor Cuando me dejan en payador Ay, payador Ay, payador Ay, payador Ay, payador Yo en la fiesta, payador Ay, 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 payador ¡Gracias! 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 De repente te da por volver a ser por hablar de los dos y salir a cenar tal parece que yo te hice falta atrás de feliz con tu otra mitad de repente te da por volver a sentir mi desentrada salir a ser que no sería el Dios ni al marcharte ni aquí yo quedé igual que tú ni la madre de Cristo me enamoré como un niño que no estoy arrepentido disfruta de tu experiencia disfruta de tu experiencia sacar mi ansiedad fui con tu otra 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 y perdona usted señora que no no ni 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 ¡Gracias!